Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre, pues caray, Lorenzo Córdoba, Vianelo, pide ayuda hasta Europa, el Parlamento Europeo tiene que intervenir, porque de otra manera, pues van a tocar al INE y es intocable, aparece hasta el, fíjese, la conferencia del Episcopado Mexicano, emite una recomendación, ¿Qué tienen que ver los curas, con todo respeto, los sacerdotes, en este contexto de una reforma política electoral que corresponde a los poderes político, pues obviamente del país, a los poderes ejecutivo, legislativo, y quizás al poder judicial, pero el la reforma, la reforma a la que tanto miedo le tienen, en este caso, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y todos los que son del PRIAN, pues, bueno, no creo que del PRI, porque en el PRI creo que este es el gran temor que tienen, y se lo digo así, sinceramente, creo que están, pero chiquitos, chiquitos de temor, porque parece que hay acuerdos, y eso, pues el PAN no puede tolerarlo, son los del INE, son los que podrían darles algunos votos que no son legales y que no son legítimos. De eso se ha especulado, desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, pero apareció también el el la conferencia del Episcopado Mexicano, y de veras, es que hasta creo que dan pena ajena. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes, con todo respeto dicho, en este en este asunto? Mire, los obispos católicos cuestionaron la calidad moral de quienes impulsan la reforma electoral, ¿qué tiene que ver en este tema de la reforma político-electoral? El asunto moral, no están así como que digamos, exentos de toda situación, los obispos, y cuestionan la calidad moral de quienes impulsan la reforma electoral, que es el presidente de la república, incluso grupos políticos de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, pero ahí está el mismo PRI, y el mismo PRD, y el mismo PAN, en esa reforma, metidos en sus propios intereses. ¿Y cómo entonces entender que los obispos cuestionan la calidad moral de quienes impulsan esta reforma? Dicen que porque es claramente regresiva, a ver, la conferencia del Episcopado Mexicano indicó que en dicha reforma representa un agravio para la vida democrática del país, por lo que exhortó al poder ejecutivo y legislativo a hacer a un lado sus intereses ideológicos. O sea, también tendrá limosnitas Lorenzo Córdoba para estos personajes. La reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una serie de controversias desde la que propuso, desde que la propuso en abril pasado, a pesar de las intenciones del tabasqueño, para que se garantice un ejercicio mayor de democracia, imparcialidad, legalidad, y transparencia en los comienzos electorales. En ese sentido, la conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado al respecto hoy lunes, treinta y uno de octubre, en el que se pronunció en contra de dicha reforma. La consideran claramente regresiva. Vamos a ese documento que emitió el la conferencia del Episcopado Mexicano. Mensaje, mire, para empezar, ya no tienen mucha credibilidad, y con todo respeto a quienes son católicos, pero mire, mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral, está fechada este lunes, y luego cita al Papa Francisco. Este es el oficio ciento cincuenta y siete veintidós del veintidós, la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. El Papa Francisco, en un tuit. Pues sí, bueno, ya metieron al Papa. Los obispos católicos de México representados en la conferencia del Episcopado Mexicano expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realiza en la vida democrática de nuestro país, el INE, y el correspondiente tribunal electoral. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Ha permitido durante los últimos veinticinco años la realización de procesos electorales generales o locales, justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular. El INE y el Tribunal Electoral hoy son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos, de la sociedad civil y de todos los signos partidistas quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios. Bueno, el INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, este es el cuento o es la narrativa de Lorenzo Córdoba. Siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación, bla, 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 bla. Poder Judicial Electoral, el INE goza de un mercado de merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países. Esto es lo que ha dicho Lencho desde siempre. Todas las instituciones y las leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el INE, el Instituto Federal Electoral IFE de la primera etapa y el INE actual. Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva. Más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. ¿Les consta? Digo porque esto de llevando, eliminando el presupuesto, pues que es un dineral y una autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista, no, bueno, pues que no sabe que está en el servicio del PRIAN. Ningún ciudadano y menos los gobernados, los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y del Tribunal Electoral. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia Católica en México desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley, la constitución. Exhortamos respetuosamente al poder ejecutivo y legislativo que asuma su responsabilidad con la historia, con las futuras generaciones, acá estoy, y haciendo a un lado, que haciendo a un lado que, intereses ideológicos, intereses ideológicos, particulares e inapropiados por el bien común. En un Estado de derecho democrático como es México, apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismos históricos. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos, junto a millones de voces, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Encomendamos nuestra patria a la mirada cercana y amorosa de Santa María de Guadalupe, Ciudad de México, treinta y un octubre de dos mil veintidós, Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que los tiene en pantalla, Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, Gustavo Rodríguez Vera, Arzobispo de Yucatán, Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca, Jorge Alberto Cavazos Arispe, Arzobispo de San Luis Potosí, Jaime Calderón Calderón, Obispo de Tapachula, y Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato. Este es el documento que, pues que apuntar a esto, lo de Santiago Krill, Krill afirma que reforma electoral de Ambro es tramposa, no quiere perder el veinticuatro y están dispuestos a todo. Si cuando si poquito ve usted o podemos observar las intenciones de los son panistas, la mayoría de los actores creo que está operando el yunque al interior de la iglesia católica para sacar un documento donde están en contra primero del poder ejecutivo, luego cuestionan la moralidad del poder legislativo, y esa no es tarea de los obispos, de hecho creo que es una situación que tendría que analizarse a la luz del estado laico que vivimos en el país, y no se puede permitir que este tipo de personajes con bastantes, si tienen bastante gente a la que pueden controlar, y eso también es cierto, abogue por un instituto que debe defenderse solo, por si eso no fuese suficiente, usted ya sabe que Lorenzo Córdoba Bavia Nelo pidió ayuda al Parlamento Europeo, bajo el bajo el argumento del del un plan llamado el plan de Venecia, que está firmado por México, y que especialistas de esa de ese Parlamento Europeo hicieron un análisis de las reformas político-electorales, bajo esta porque tienen que venir a decirnos cómo de Europa, así, así lo plantea Lorenzo Córdoba en sus redes sociales, si esta situación que se observa en el país, una reforma político-electoral. Es necesaria porque los integrantes del Consejo General del INE han actuado de forma sesgada, han sido omisos y ciegos a la hora de poder ejercer acciones que frenen la antidemocracia, entonces no veo el motivo para que los señores obispos, la conferencia del Episcopado Mexicano, citando al mismo Papa Francisco, traten de desviar la atención y decir que ellos están en contra y que no se debe mover ni un dedo. Pues el poder eclesiástico históricamente ha tenido un peso específico en el país, con estas acciones muestran lo poco que respetan a los poderes constituidos. No, no es tan, no está prohibido que que emitan una opinión, sin embargo, creo que es una opinión bastante cargada para mantener a un INE sin credibilidad, lo peor de todo, un INE, un Instituto Nacional Electoral cuestionado nacionalmente, estrafalario sus gastos, ofensivo a la hora de gastar, porque eso no lo gana ni un mexicano, ni siquiera el presidente de la República. Claro, habrá empresarios que digan nosotros sí lo ganamos, sí, pero eso es otra cosa. Y un tribunal electoral que es no solo autónomo, es totalitario, y mientras sea bajo ese criterio político de grupos de poder, va a ser muy difícil de tener lo que se pretende, una reforma político electoral. Afortunadamente creo que hay buenos acuerdos entre los partidos políticos para sacar adelante una reforma, si usted quiere, descafeinada, porque no tendría movimientos de fondo, pero al menos disminuir los pluris, quitarle algo de financiamiento a los partidos políticos que son millonarios, son negocios al amparo del poder, eso defienden los obispos, pues yo tenía otra idea de lo que son los líderes o pastores de la iglesia católica, pues ya se metieron a este enjuague de la reforma político electoral para defender al INE y al tribunal electoral. También los tiene maiciados Claudio X. González, o debo decir, Carlos Salinas de Gortari, qué barbaridad, bajo estos criterios, muy difícil podemos hacer algo, pero confío en que no le van a hacer caso a los legisladores, de veras, porque este es un tema legislativo y es una propuesta del Ejecutivo en uso de sus facultades y que se meta un poder como es el poder, en este caso poder social, un poder social como es la iglesia católica, van a salir raspados, se lo anticipo. Amigas, amigos, están informadas, informados, Lencho pide ayuda a los obispos. Yo regreso con más, con más información.